Hay actas que hasta el momento de la pandemia no conocíamos, como es el tema de la violación de la cuarentena, del aislamiento obligatorio. Tenemos actas que realiza Secretaría de Seguridad, por un lado, para la gente que circula por la calle sin los permisos correspondientes, violando este DNU, el decreto de necesidad de urgencia, que establece que nos debemos quedar en casa. El tema de las multas para los vecinos que incumplen el aislamiento es de 15.000 pesos. Por supuesto, pueden venir, presentarse y hacer sus descargos, presentar documentación que justifique los motivos por los cuales estaban en la calle. Y si nosotros vemos que hay motivos justificados, estas multas se pueden reducir o incluso hasta absolver, si es que hay motivos que los justifiquen. Han habido muchísimas multas. Los vehículos, si es por el tema del aislamiento, que se retuvo y es la única infracción que hay, es ese el monto. Pero si además le agregás, suponete, falta de seguro, falta de licencia, cédula verde, los montos aumentan, los montos aumentan notablemente. Y también ha habido casos de alcoholemias, conjuntamente con violación del aislamiento. Ahí el monto es muy superior porque la alcoholemia es una de las multas más graves que hay en nuestra normativa. Se pueden comunicar a nuestro teléfono, que es el teléfono de la municipalidad, el 4-356-9200, el interno nuestro es el 30-50. También estamos recibiendo descargos vía mail, que es faltasverazategui.gmail.com. Y si no, acercándose a nuestras oficinas, que están en Avenida Mitre, esquina 2, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Todos los días, no hace falta turno para eso.